Y esto va para todos los enamorados Para ti mi amor Desde Nueva York Tu consentido te canta Te quiero, mi hijita, mi hijita Te quiero, te quiero como ya nunca Como más nunca podré querer Te quiero como ya nunca Como más nunca podré querer Te sueño, dormida Dormida, te sueño Y mientras tú vas soñando Yo voy cantando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy cantando por nuestro amor Ay, ay, ay Ay, vidita Ay, ay, ay Vidita Para Girón Con mucho amor De mi lindo Ecuador A que baile la reinita Y la chorita también Alzando la pollerita Te quiero, mi hijita, mi hijita Te quiero, te quiero como ya nunca Como más nunca podré querer Te quiero, te quiero como ya nunca Te quiero como ya nunca Como más nunca podré querer Te sueño, dormida Te sueño Y mientras tú vas soñando Yo voy cantando Yo voy cantando Por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy cantando Por nuestro amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vidita Ay, ay, ay Vidita Y como te extraño, mi amor Y es porque te quiero tanto Y es porque te quiero tanto, mi vida Ay, ay, ay Vidita Ay, ay, ay Vidita A giro A la 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 A Gracias por ver el video.